1, 2, 3 Buenos días, noches, madrugadas, tardes, cualquier momento del día, año, futuro que estén viendo esto les agradezco por haber dado clic en este correspondiente video y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy singular el cual todos creen que lo conocen pero realmente son pocos los conocedores de la realidad sobre este tema el cual es uno que desde niño nos han enseñado uno que todas las escuelas, kinders en especial y primarias se especializan en dar a comprender a las personas y que les enseñan que esto va a ser útil y les va a servir toda su vida lo cual no está en lo incorrecto, están en lo correcto el cual, ese proceso se conoce como para recopilar información es conocido y denominado y el más famoso de la manera de recopilar información la lectura es el proceso por el cual se transmite información es decir si tú estás transmitiendo información a alguien bueno, mejor dicho si tú estás recibiendo información estás leyendo no importa la manera, estás leyendo esto quiere decir que mientras que no 100% tiene que ver con los ojos mientras que escuches, sientas, olfatees o pruebes algo, lo estás leyendo y procesando la información también, no necesariamente es agarrar un libro y leerlo simplemente mirar una manzana, por ejemplo estás leyendo la manzana orfatear un pedo, estás leyendo el pedo y así con cualquier cosa si cuando alguien te está platicando algo, lo estás leyendo estás leyendo el sonido que hace para eso es necesario un código conocido como el lenguaje aunque cada quien tiene el propio suyo y hay varios tipos de lectura conocidos por ejemplo, uno de ellos sería la lectura detectiva que es cuando alguien le hace preguntas a la lectura como por ejemplo ¿por qué sucedió? ¿cuándo sucedió? ¿dónde sucedió? ¿quién lo provocó? ¿por qué se provocó? ¿a qué se debe que se provocara? ¿fue necesario que se provocara? ¿qué es? ¿por qué es? ¿de dónde es? y más preguntas le hace de ese estilo también existe la lectura por objetivos la cual en esta es solo te enfocas en buscar el objetivo pues como dice el nombre de lo que tú estás buscando tienes un propósito y un objetivo por ejemplo mi propósito al leer esto es aprenderme la información y sacar días por ende mi objetivo es aprender esta información así que es una lectura muy común que dice mi propósito es entender por qué murió Benito Juárez no, pero mi propósito es sacar días y graduarme de la universidad en historia mi objetivo es entender por qué murió Benito Juárez ese día luego llega la lectura completa que es cuando de una sola te echas toda la lectura sin pausas si no entendiste algo pues ni modo no la repites si la repites ya no sería lectura completa es cuando te des todo sin excepciones sin tertamorearte o bueno cuando escuchas todo o lees o alfateas todo es como recibir la información de pum de una luego llega la lectura por partes es cuando por ejemplo lees por capítulos o analizas divididamente las cosas por ejemplo está así dice capítulo 1 la aventura comienza capítulo 2 problemas se hallan en la aventura capítulo 3 contra el malo y así cosas así eso es una lectura capítulo y luego viene otro estilo de lectura que está muy ligada a lectura por partes más de lo que gustaría que es la plática dirán ¿qué tiene especial la plática? pues para mí es otro estilo de lectura porque a la vez que estás leyendo estás escribiendo porque le estás transmitiendo la información a otra persona eso quiere decir que no solo estás leyendo estás escribiendo a la vez y es algo sorprendente algo magistral y especial es algo increíble bueno esas no fueron todos pero fueron los más importantes para mí tipos de lecturas que hay espero que hayan entendido cualquier duda o pregunta que lleguen a tener en la caja de comentarios yo me encargaré de responder todas las que me sean posibles espero que esto haya sido para suficiente para ustedes recuerden con cualquier duda todas las fuentes que he utilizado están en la descripción denle like y suscríbanse si quieren más o no sé espero que Dios al agua en cualquier cosa que ustedes crean les bendiga si es que bendice que les vaya bien en la vida y que no se enfermen que tengan un bonito una bonita vida y espero que hayan comprendido bien este tema muchas gracias chao chao